Un saludo mis amigas y amigos de este tu canal de Chancletazo Cubano Para los que no me conocen mi nombre es Yasmany Y hoy nos estamos guiando del campismo Sierra Morena Para irnos por toda la vía norte de Cuba, del centro de Cuba Para llegar hasta Zahuala Grande Y de ahí vamos a irnos ya directo a Santa Clara Y de ahí a mi pueblo Camajuaní Pero antes les voy a mostrar la panchita Vamos a llegar aquí a la panchita para que vean como es el pueblo Y como funciona todo eso Sígueme, que comenzamos ¡Gracias! 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 Bueno y desde donde empezamos, terminamos este viaje a La Panchita ahora vamos a seguir hacia Zagua la Grande por allá les estaré mostrando el pueblo de Zagua la Grande también y vamos a ver vamos a andar por sus calles déjenme en los comentarios si les gustó el pueblo de La Panchita y si les parece vendimos un día y alquilamos una casita ahí y nos pasamos un fin de semana déjenmelo en los comentarios sin más se despide de ustedes el chanquetazo cubano se cuidan, se cuidan, se cuidan nos fuimos mi gente